¡Hola! ¿Qué tal? Estudiosos y estudiosos de las matemáticas. Estáis en el canal de A3P, en vuestro canal de matemáticas. Yo soy Pepe, el Pepe, como me dicen mis alumnos de segundo bachillerato, profesor de matemáticas. ¡Comenzamos! Vamos a ver un sistema de ecuaciones por el método de sustitución, pero que lo vamos a complicar un poquito, donde nos pueden dar un sistema que tenga tanto... paréntesis como fracciones, como podéis ver aquí, denominadores. Entonces, vamos a tener este sistema de ecuaciones. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues yo, personalmente, os recomiendo quitar paréntesis. Es decir, este sistema de ecuaciones quedaría así. El 2 multiplicaría a la x y también al otro 2. Por lo tanto, me va a quedar 2x más 4, igual a menos 30. Y el 5 aquí va a multiplicar a la x y al menos 1. Por lo tanto, me quedaría 5x menos 5, dividido entre 2, menos 25, igual a menos 5y. Muy bien. Como podéis comprobar, ya hemos eliminado los paréntesis. Ahora es momento de eliminar los denominadores. Entonces, cada ecuación va por separado. Los denominadores... Mirad, yo voy a dejar aquí un enlace donde os digo cómo en las ecuaciones... ...y os voy a dejar también otro enlace para que podáis ver cómo en las ecuaciones se eliminan también los denominadores. En los denominadores, lo que hay que hacer es escoger el mínimo común múltiplo entre todos los denominadores que haya. Recordad que si no se tiene, es como si estuviera dividido entre 1. Entonces, en este caso, el mínimo común múltiplo entre 3 y 4 es 12. Por lo tanto, lo que hacemos es todos los términos que aparezcan, dividirlos entre 12. Y ahora, aplicar el mínimo común múltiplo a todos esos términos. Sería 12 dividido entre 3 y lo que me dé por 7x. 12 entre 3, 4, por 7x, 28x. 12 entre 1 a 12, por 9, pues serían 18, 108. 12 entre 4 a 3, por el numerador, que sería 6x más 12. Y hay que multiplicar todo el numerador, porque si no estaría mal. Entonces, 12 entre 12 a 12, y multiplicado por menos 30, me quedaría, a ver, 6, 0, 3, 360. ¿Bien? Bueno, pues ya hemos aplicado el mínimo común múltiplo a la primera ecuación. Vamos a hacer lo mismo con la segunda ecuación. En el caso de la segunda ecuación, solo tenemos el 2. Recordad que este estaría dividido entre 1 y entre 1. Por lo tanto, aplicamos el mínimo común múltiplo, dividiendo todo entre 2. Entonces, sería 2 entre 2 a 1, por el numerador, pues me quedaría exactamente igual. 2 entre 1 a 2, por 25, 50. Y 2 entre 1 a 2, por 5, menos 10 y 1. ¿Vale? Bueno, ya hemos aplicado tanto a la primera ecuación como a la segunda el mínimo común múltiplo. Ahora, es el momento de eliminar los comunes denominadores. Y nos quedamos solo con las ecuaciones de los numeradores. Todo esto viene muy bien explicado en mis vídeos, en los que se lo he dejado. Cuidado con este signo negativo. Ese signo negativo afectaría a todo el numerador. Por lo tanto, tendría que cambiar de signo a todo el numerador. Igual a menos 360. Y luego tendríamos en el denominador 5x menos 5, menos 50, igual a menos 10. Bueno, pues ya he quitado denominadores. He quitado paréntesis. Hemos quitado todo. Yo os aconsejo primero paréntesis y luego denominadores. Ahora lo que voy a hacer es operar. De tal forma que todo lo que tenga término en x los agrupe. Todo lo que tenga término en y también los agrupe. Y todo lo que tenga términos independientes, pues también los agrupe. Aquí he visto que me falta una y. Y aquí, por supuesto, también otra y. Entonces tendríamos, fijaros, 28x menos 6x me quedaría 22x. Y aquí, menos 108y, que no tiene otro valor de y. Y luego me llevaría el término independiente, menos 12, me lo llevaría al otro miembro. Que sería más 12. En la ecuación de abajo haría lo mismo. Este menos 10y me lo llevo al primer miembro. Y este menos 5 y menos 50 me lo llevaría al segundo miembro. Y me quedaría más 10y igual a menos 5 menos 50, que sería 5 más 50. Bueno, vamos a ver cómo queda. 22x menos 108y igual a menos 348. Y aquí 5x más 10y igual a 55. Bueno, pues ya fijaros que hemos eliminado paréntesis, hemos eliminado denominadores, hemos agrupado todo lo que tenemos que agrupar. Y ya tenemos los términos colocados, la columna de las x, la columna de las y y, la columna de los términos independientes. ¿Se puede hacer algo más? Sí, se puede hacer algo más, sí. Y lo he puesto a puesto porque en este caso se puede hacer. Fijaros en la ecuación primera. Toda es divisible entre 2. Por lo tanto, yo puedo dividir entre 2 todos los términos de la ecuación. Y esto es igual a menos 174. La segunda, ¿se puede dividir entre algún término? Pues sí, entre 5 todas. Y me quedaría x más 2y igual a 11. Fijaros que lo que he hecho es reducir los números. Si no lo hubierais hecho, ¿pasaba algo? No. Únicamente que estaríais trabajando con unos números mucho mayores. Bueno, pues ahora voy a aplicar el método ya de sustitución. El método de sustitución, después de todo este fin que hemos hecho, el método de sustitución, hay que aplicarlo. El método de sustitución, yo lo que voy a hacer es despejar la x, por ejemplo, de la segunda ecuación. Porque me resulta mucho más beneficioso. O sea, 11 menos 2y. Y este resultado lo coloco en la primera ecuación en este caso. Entonces me quedaría 11 por x, que sería 11 menos 2y, menos 54y igual a menos 174. Y ya empiezo a operar. 11 por 11, 121, menos 22y, menos 54y, igual a menos 174. Bien, menos 22y, menos 54y, igual a menos 174, menos 121. Menos 22, menos 54 serían, tendríamos que sumar y poner el signo negativo, 76y negativo. Y aquí ocurría lo mismo, que sería 5, 9, 295 negativo. Muy bien, pues ahora tenemos que despejar y. Como tenemos que despejar y, para despejar, ya os he dejado también un enlace, os voy a dejar un enlace para cómo despejar bien en las ecuaciones. Entonces, vamos a ver cómo lo podríamos hacer. En este caso, voy a ver si me dejan. En este caso tendríamos y igual a menos 295 dividido entre menos 76. Que eso es igual a 295 dividido entre 76. En este caso, pues, se podría reducir, a lo mejor se puede reducir, pero a priori no se puede reducir. Yo voy a seguir con este caso. Una vez que ya tenemos la y, pues vamos a la x. A ver cuánto vale la x. 11 menos 2y, que sería 11 menos 2, por 295 partido de 76. Es decir, como podéis ver, primero calculamos una y luego calculamos otra. ¿Qué me quedaría esto? 11 menos 295 dividido entre 76 y 2 se pueden reducir. ¿Qué me quedaría? Bueno, en este caso tendríamos 38, el factor común. Estos serían 418 menos 295. Es decir, 123 entre 38. Ese sería el valor de la x. ¡Suscríbete al canal!